La inseguridad alimentaria alcanzó el mayor nivel en cuatro años. Esto significa que más hogares deben elegir entre pagar por comida, medicina o la renta. Mire, según un nuevo estudio, uno de cada cuatro adultos aproximadamente aquí en Estados Unidos padecían inseguridad alimentaria en el año 2022. Esto es un 5% más que el año anterior y el nivel más alto desde 2019. Esta situación afecta mucho más a los latinos que a la gente de raza negra o incluso a los blancos, según el reporte, y las causas son la alta inflación y también el fin de los beneficios por la pandemia. Esto hizo que muchas personas redujeran la cantidad de lo que compraban, mientras otros utilizaron sus ahorros, incluso tarjetas de crédito también, y más del 16% recibió alimentos por donaciones. Entonces, ¿cómo hacerle frente a esta situación mediante un presupuesto? Tome el 50% de su ingreso mensual y diga, este 50% lo voy a dedicar a las necesidades esenciales que yo tengo. El otro 30% lo voy a dejar para aquellas necesidades que pudiera atender si tuviese un poquito más de tranquilidad. Y el 20% lo voy a determinar solamente para el ahorro. Ahí lo tiene el presupuesto de la regla 50-30-20. Otro de los consejos es si no puede pagar las tarjetas de crédito a finales de mes, no debe usarlas. Y en los supermercados aproveche los cupones y también las ofertas.